Ok, continuamos. La final es la inicial. 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 Bueno, se dice desde ayer, 1 a 2. Ok. Ok, eso, menos eso. Me da esa, menos 60. Pero lo pueden calcular. Pueden ir aplicando el mismo, desde ayer. Yo no hice nada mi calculadora. Tiene una calculadora, eh. Tiene una calculadora científica. No. En mi casa. En mi casa. No lo quiero confundir. Lo quiero llevar más. Fue falte, fue falte. Sigue de barro, sí. Señora que me salió. Pase lo mismo. Pase I. X final. Menos inicial. Y eso. Ahí me dio. En los 300. ¿Pueden confirmar? En los 300. En los 300. ¿Alguna duda? ¿Seguro? Sí. Sí. Perfecto. Por ejemplo. Cuando teníamos el otro ejercicio. ¿Es el del mismo ejercicio? Ajá. El otro ejercicio, del otro 300. Ah, que son diferentes. Porque son diferentes. O sea, en el otro, iniciando en el final. Pero ¿quién es el final o el iniciar? ¿En el otro? Pero es mi amor. Como ahola. ¿Te pasa? Que ya no te vas a hacer. Ya tú sabes porqué que no te vas a hacer. Por el otro. No, mira. El otro pasó. En ese ejercicio y. Tampoco ya comienza a hacer el.. Aqui no hagan eso. Ella tiene. en la dirección de los reconsidentes en la cera en la cera en la cera en esto no entiendo lo que desea y por supuesto para grabar también con Pilar usted tiene que ser uno se va a comer ok ahora para sacar el rumbo es el rumbo es la igual una tangente conversa igual la verdad es sobre el taller me rego la campana es igual no, no, no no, no no es lo mismo yo soy un estudiante con lo que hay tengo derecho a colocar con Pilar malvarela 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 Tangente de 50, mijo, búscala. Tangente menos uno de 50. ¿Tú tenés que calcular la cientifica? Sápala. ¿Cuánto da eso? ¿Se dirán por qué era? ¿Se veintiocho o no? ¿Cero, cero? Si es. ¿Por qué? Si también. ¿Esta qué? ¿Me dio negativo? ¿Esta es que me dio negativo? Ya no se ve. ¿Qué pasa? Exactamente. Porque aquí es negativo y negativo. Aquí es negativo y positivo. Positivo y positivo. Y negativo y positivo. ¿Qué pasa? Positivo y negativo. Ya murió. Ya murió. Ahora va sencillo, sí. ¿A lo matrario o cómo? ¿A lo negativo luego va a ser sur oeste? Es el... Sur oeste. ¿Ahora? Me encanta. Lo amo hasta ahora. ¿Todo bien? Sí. ¿Ninguna duda? No, ninguna. Miren lo que ustedes están grabando. Ustedes saben sacar lo bien. ¿Por qué? Sí, sí. Por favor, para que ustedes nos pregunten ahora, que me están preguntando. Menos de lo tenemos. ¿Cuándo tú te dirías 30? ¿300? No. ¿Eso le hacen cuenta? Ajá. Sí. 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 Y después convertirme en predianes. Sí. Sí. Puedes usar un truco. Sí. 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 No se sienten ahí, es decir, tú lo ves eso, yo tengo que ir a la palabra de uno. Y la próxima vez, cuando tú seas un hombre, hombre, que te pesara con un misterio de tus hijos. Si tú no encuentras con tu papá en una universidad privada, tienes que tener papá. Y es de la única universidad que en el mundo entero la reconoce. Desde el que tú vives, te quieres estudiar en la UAS. Entonces, a los niños, en un lado, donde quiera que tú vayas a la persona. ¿Sabes por qué? Porque que no hay en una. Y acá está. ¿Una vida? ¿Eh? ¿Cuántos años subes? ¿Cuántos años subes? No, todo también, todo más bien. ¿Es así? Yo tengo una pregunta. ¿Sabes que no se reconoce? Pues ya dijo eso. Yo lo pongo en el ámbito. 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 ¿Ya van en tu mano? Ve. Una pregunta, para uno ponerle el valor del suroeste, uno tiene que tomar los valores que tienen, si son negativos, o si uno es negativo o positivo, otros son negativos. No, pero mira que lo que pasa, que si un por ejemplo está positivo y el otro negativo dan valor. Esa duda, esa duda, podemos preguntar a la respuesta. Pero yo le pongo así, negativo de la salud. Ok, si tú quieres, tú puedes dividirlo primero. Yo lo voy a hacer directo, pero yo voy a hacer directo con los comunes. Gracias.